¡Buuu! ¡Hola a todos chicos de Minecraft! Y esta vez estamos en un nuevo vídeo ¡Sí! Y el día de hoy os traigo un vídeo que os vais a quedar locos Los mejores secretos de Minecraft ¡Sí! En este canal Y el día de hoy vamos a jugar a un juego. Diréis, ¿qué juego? Os voy a mostrar 10 secretos de Minecraft, pero de los 10 secretos hay uno que es falso Así que tenéis que intentar acertar abajo en los comentarios cuál de los 10 secretos es falso Ya os digo que todos son sumamente épicos y útiles, sobre todo para vuestro survival. Así que amigos no me enrollo más y vamos con el vídeo ¡Por aquí nos encontramos compañeros en Minecla! Aquí tengo preparados los 10 secretos, pero amigos míos dentro de uno de estos cofres hay un secreto que es falso, como ya bien os he dicho, así que vamos con el primero de ellos amigos míos Recogemos los materiales, pulsamos el botón y os voy a enseñar este secreto. Todo el mundo sabe que si quemamos una vaca y esta vaca muere, básicamente nos va a dejar algo bastante valioso que en este caso será... ¡No, no, no, no! Ahí está, carne cocinada. Aquí lo podéis ver cómo tenemos la carne cocinada. ¿Por qué? Porque la vaca ha muerto a manos del fuego. Pero amigos míos, siguiendo esta misma lógica tenemos un pequeño secreto bug, error, por así decirlo, en Minecraft y es el siguiente. Antes de nada voy a tapar el agua. Una vez tapada el agua os lo voy a mostrar. Colocamos un zorrito, le vamos a dar un trozo de pollo crudo y ahora amigos míos haremos lo mismo, vamos a quemar al zorrito. ¿Qué va a pasar compañeros? Pues el zorrito cuando se muera supuestamente nos tendría que dejar el pollo. Amigos míos, tenéis que decirlo vosotros, nos va a dejar el pollo cocinado o no nos lo va a dejar cocinado. Siguiendo la lógica de Minecraft la vaca nos lo dejó cocinado. Así que amigos míos, podéis ver que nos deja el pollo sin cocinar. Increíble, nos lo deja sin cocinar compañeros, no tiene ningún tipo de lógica. Si ha muerto igual que la vaca, ¿por qué no nos lo cocina cuando la vaca sí que se ha cocinado? Amigos míos, esto no tiene ningún tipo de sentido. Dentro de este cofre tenemos el siguiente secreto y este secreto es una verdadera locura. Os voy a enseñar cómo construir un ascensor en Minecraft de la forma más ingeniosa posible. Primeramente colocamos arena de alma y posteriormente vamos a crear una torre alrededor del bloque de arena de alma muy pero que muy alta, lo más alta que podamos. Una vez tengamos la torre súper alta, nos colocamos por el medio y vamos a ir colocando agua por todos los bloques. Una vez lleguemos arriba del todo ya tenemos nuestro ascensor preparado y diréis ¿por dónde entro al ascensor si no hay ninguna puerta? No chicos, no hace falta ninguna puerta, me coloco en supervivencia y vais a ver cómo acercándome a la miel y pulsando el espacio vamos a subir hasta el espacio y nunca mejor dicho. Así que chicos nos acercamos y ¡ah! Lo habéis visto cómo he subido por el borde de la pared de miel. Ha sido increíble y para bajar ¿cómo podemos bajar? Pues lentamente o lanzándonos y después aterrizando en un bloque de miel o de slime. Fijaos qué rápido se sube ¡paca! Increíble el mejor ascensor que he visto nunca en Minecraft pero mucho cuidado al bajar, no os hagáis daño como yo. ¡Waah! ¡Hasta luego! Es que es increíble lo rápido que sube, me encanta. A ver si me sale rápido y ahí está chicos bajamos con cuidadito. Siguiente secreto lo tendremos dentro de este cofre y podéis ver que no hay nada. Y es que amigos este secreto es un comando un comando secreto de Minecraft. Escribimos GAMMEN RULEN DU ARMOR CHU es decir, dos armaduras. Le vamos a dar al enter ¡Paca! Y ahora amigos míos vais a ver lo que sucede abrimos el inventario y podéis ver que tenemos un icono justamente aquí abajo de una pechera. Una pechera que si le damos vais a ver que nos aparece para colocar una doble armadura. Un secreto muy pero que muy loco. Un comando verdaderamente secreto que nos va a añadir una segunda armadura. Aquí lo podéis ver. De hecho quiero que veáis que me puedo colocar la armadura en esta otra parte igualmente. Ahí podéis ver que me puedo colocar dos armaduras. Una auténtica locura. ¡Me encanta este secreto! ¡Sí! El siguiente secreto lo tendremos dentro de este cofre y podéis ver que tenemos dos tótems de la inmortalidad. Este secreto trata de un experimento. Vamos a colocar un tótem de la inmortalidad en una mano y el otro lo vamos a colocar en la otra mano. Nos vamos a dejar caer al vacío de Minecraft y vamos a comprobar cuál de los dos tótems se activa. Si el de la izquierda o el de la derecha. Dejadme en los comentarios qué creéis que va a suceder. Así que amigos míos me voy a colocar en supervivencia a la de tres, a la de dos, a la de uno y vamos allá. ¿Cuál se activará? ¡Y paca! Se activa primeramente el de la derecha. ¿Qué pasará si nos volvemos a lanzar al abismo? Pues amigos míos si volvemos a repetir el experimento podéis ver que ahora se activa el de la izquierda. Es decir primeramente se activa el de la derecha porque es la mano dominante. Se podría decir que Minecraft tiene una cierta preferencia hacia la mano derecha. En Minecraft todos somos diestros. ¡Sí! El siguiente experimento se encuentra dentro de este cofre y me parece una auténtica locura. Lo que vamos a hacer primeramente... No sé para qué puse los comandos y salto al vacío. No tiene sentido. Para realizar este secreto primeramente vamos a hacer una estructura de bloques invisibles. Vamos a hacer algo tal que así. Una vez hecho esto colocaremos un barco y justamente aquí al lado vamos a generar un evoker. Este evoker lo vamos a subir al barco y el secreto de Minecraft que os quiero mostrar es que si vemos al evoker subido en un barco por la parte de debajo... Mirad que es eso chicos. Mirad que extraño se ve, es una auténtica locura. Es lo más raro que he visto en Minecraft desde hace muchísimo tiempo, mirad. Yo creo que esto es un bug. Es totalmente imposible que pueda llegar a pasar la ropa a través de la madera y las piernas tampoco. Pero es que la ropa es imposible, mirad como se ve, parece un cofre de lente. Increíble chicos, que locura es esta. Estás totalmente bugueado señor evoker. Pa' tu casa. Continuamos con el siguiente secreto de Minecraft y es que dentro de este cofre tenemos únicamente un mechero. Y diréis ¿para qué sirve este mechero? Pues todo el mundo sabe que sirve para prender fuego. Pero claro, este fuego no es infinito. Si esperamos el tiempo suficiente, el fuego se apagará. Atención. Increíble, ahí habéis visto cómo se ha apagado. Pero amigos míos, el secreto trata de lo siguiente. Podemos colocar un fuego por acá y vamos a escribir el siguiente comando. Escribiremos Game Rule y después seleccionaremos la opción de Do Fire Tick y vamos a escribir False, es decir, que se desactive. Esto lo que va a ocasionar es que el fuego no se va a apagar jamás. Así que si queréis trolear a vuestros amigos, quemadles las casas y escribir ese comando porque el fuego nunca jamás se volverá a apagar. Y da igual el tiempo que esperemos, un día, un mes, 400 años, que el fuego va a seguir justamente donde lo dejamos. Aquí. Increíble secreto. Dentro de este cofre se encuentra uno de mis secretos preferidos. Podéis ver que tengo obsidiana y un mechero. Todo el mundo sabe a estas alturas que voy a construir un portal al Nether. Pero este portal al Nether nos va a servir para hacer un experimento. Todo el mundo sabe que el portal al Nether se enciende con un mechero. Pero poca gente sabe que si nos colocamos dentro del portal y escribimos el siguiente comando que sería Summon y vamos a spawnear un rayo. Sí, chicos, un rayo. 3, 2, 1 y... ¡Paca, compañeros! Debería de encender el portal. ¡No funciona! Si había visto en muchos vídeos que esto funcionaba. De hecho, yo creo que lo he hecho incluso en un vídeo hace mucho tiempo. Esto funcionaba, compañeros. Ya no funciona, chicos. Creo que lo han parcheado. Han parcheado el truco. Me está troleando, chicos. ¡Me muero! ¡Chicos! Había desactivado el comando del fuego. Era por el comando del fuego. Acabamos de descubrir un nuevo secreto de Minecraft. Si el comando del fuego está activado, no funciona. Pero si está desactivado, sí funciona. ¡Atención, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de secreto! ¡Atención! ¡Mira, sí que funciona, compañeros! Pero hay que desactivar el comando que pusimos antes del fuego. Es decir, el fuego tiene que poder apagarse. No tiene sentido. Tendría que ser lo contrario. ¡Qué secreto más loco acabamos de averiguar! ¡Increíble! Dentro de este cofre tenemos un yunque. Y con este yunque os voy a mostrar una cosa bastante curiosa sobre los cultivos. Y es que, amigos míos, todo el mundo sabe que si saltamos encima de un cultivo lo vamos a romper. Pero atención, porque el yunque tiene fama de ser un bloque bastante irracional. Ya que si lanzamos un yunque a los cultivos podéis ver que lo que se rompe es el yunque. ¿Cómo es posible? Si esto de acá es trigo, no soporta ni el peso de una pluma. Pero podéis ver que la lógica de Minecraft no sigue la lógica de la vida real. Ya que el yunque se rompe completamente al llegar al trigo. No tiene ningún tipo de sentido. Trigo, ya no quiero estar con trigo. Eh, creo que es el peor chiste que he hecho nunca. En este cofre tenemos estos materiales que tienen que ver con el tema de los cultivos. Diréis por qué primeramente colocamos por aquí un yunque y vamos a encantar este pico con fortuna 3. Puede ser la fortuna que vosotros queráis, pero contra más fortuna más materiales recibiréis. Con la ayuda de un poco de polvo de hueso vamos a hacer crecer los cultivos a este aldeano. Y una vez estén creciditos los cultivos vamos a recogerlos con el pico de fortuna. Diréis, ¿por qué? Porque gracias al pico de fortuna vamos si estoy en supervivencia lógicamente. Ahora sí que sí me coloco en supervivencia, quitamos los cultivos y vamos a obtener muchas más zanahorias. Podéis ver que de 4 trozos de cultivo he obtenido 20 zanahorias. Una auténtica locura. Seguramente si lo hubiéramos hecho a mano hubiéramos obtenido menos zanahoria. Así que chicos a partir de ahora recoged los cultivos con un pico con fortuna. ¡Qué gran consejo! Y por aquí tenemos uno de los mejores secretos, uno de los secretos más locos que he visto nunca. Y es que amigos míos, ¿cuántos de vosotros sabíais que la textura del diamante es la misma que la textura del huevo de tortuga? Aquí podéis ver que es exactamente la misma textura. El mismo tamaño y los mismos píxeles. Solo que es de otro color distinto. Podéis contar los píxeles porque son exactamente iguales. Vamos a hacer un plano de esta manera para que veáis que son exactamente iguales de tamaño. Lo único que cambia es el color. Menuda locura de secreto compañeros. Me parece increíble. Algo que no vale nada, tiene la misma forma que algo que tiene el mayor valor del juego. ¡Increíble! Pues amigos míos, con todo esto vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Dejadme en los comentarios cuál de todos estos secretos era el falso. A ver cuántos de vosotros acertáis, os daré un corazoncito. Y dicho esto, dar un fuerte like, comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós!